Alcides Müller Alcides Müller, acordeonista, autor y compositor. Alcides Enrique Müller, Nación María Grande, Departamento Paraná-Entre Ríos, el 24 de septiembre de 1950. Criado en un ambiente musical, Alcides se inició en la música de la mano de su padre, inmigrante suizo, acordeonista aficionado. En su adolescencia, Alcides Müller se radica en Buenos Aires, donde realiza sus primeras presentaciones, ejecutando acordeón de dos hileras, integrando conjuntos como el de Raúl Gómez, el trío Amanecer y los Haces del Litoral. En el año 1985, Alcides Müller forma su propio conjunto, Inspiración y Verá, acompañado de Aníbal Barrera, Jesús Altamirano y Celestinos Ríos. Agrupación que se disuelve tiempo después, a pesar de eso, decide seguir con el nombre y con nuevos integrantes, como su hija Marcia Müller, de solo nueve años en guitarra y voz, Darío González, Pedro Posadas y José Bustamante. En 1989, se radica en Paraná, donde realiza presentaciones en los principales escenarios de la región y audiciones radiales y televisivas. En el año 2004, tuvo la oportunidad de presentarse en el Festival de Cosquín, como parte de los homenajes a Tarragorros, el rey del chamamé con los tarragoceros. Al frente de su conjunto, Müller es animador permanente de festivales como el Festival del Chamamé de Santa Fe, Festival de Festivales de Margarita, Santa Fe, el Festival de Doma y Destrezas de Seguí, provincia de Entre Ríos, el Festival Tarragocero de Curuzucuatiá, Corrientes, y el Festival Cuando el Pago se hace, Canto de la Paz entre Ríos, entre otros. En materia discográfica, Alcides Müller ha grabado varios discos en formato CD, como Cabalgando en el Pazuco, Madrecita Cosechera, Al Amigo Ausente, Cuando Miro el Horizonte, Acordes de un Sentimiento, donde ha volcado su inspirada obra autoral, que alcanza a 40 temas registrados en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, de las que podemos recordar en mis andanzas de hierra a un poeta de victoria, Orillando el María Grande, Inspirando mi teclado, Bailantas Paranaenses, Al Amigo Ausente y Sentir Peregrino, por citar algunas. Integraron su conjunto en actuaciones y grabaciones músicos como Carlos Urrutia, Paulino Tabor, Daquito Martínez, Abelardo Coronel. Además, Alcides Müller tiene una academia donde enseña acordeón, guitarra, música, teoría, solfeo. Un músico completo y generoso que derrama su saber a los más jóvenes. Su hija Marcia, un talento, también acordeonista. Alcides Müller, el alma en churriano. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.